En SmackDown, Sasha Banks marcó la diferencia. Humberto y Ángel se ganaron una oportunidad titular, Roman Reigns se fue de parrillada, y la bestia encarnada está más bestia que nunca. La encuesta del programa de hoy es, ¿Podrá Roman Reigns cumplir con su promesa de ser el único campeón? Déjenme su respuesta en los comentarios. Universo WWE, yo soy Quetzal y Búnez, reconozcanme, porque les traigo todos los resultados del show azul en el mejor resumen que vas a encontrar ya en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La cosa empezó con Brock Lesnar, el campeón de WWE, diciendo que compró una nueva camioneta de su color favorito, Rojo Sangre. Y luego invadió el camerino de Roman Reigns y se puso bien cómodo. Shisuke Nakamura, acompañado de su guitarrista personal, Rick Bucks, se enfrentó y derrotó en una lucha llena de guitarrasos a Jimmy Uso, que vino acompañado de su hermano Jake. Mientras la bestia seguía instalado en el camerino del campeón universal, llegaba June McIntyre y decía que podría acabar cuando sea con Corbin, pero que lo va a desactivar permanentemente en WrestleMania. En el ring llegaban Seamus, Rich Holland y Butch. El matón de George Hyde vino listo para enfrentar a Kofi Kingston. Pero Kofi se traía una sorpresa, el regreso del Rey Woods, que fue quien finalmente se enfrentó a Rich Holland y lo sorprendió como a un amateur llevándose la victoria en un santiamén. Y luego va y le grita dos o tres y... Broperio sacó Kofi Kingston para no quedarse con la cara. ¡Uy, dos, tres! ¡No, le ganó por la escucia! ¡Puch! 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 ¡Agárran a Puch! ¡Agárran a Puch! Roman Reigns con Polito Heyman andaban de paseo comiendo parrillada. El jefe tribal aprovechó para advertirle a Brock Lesnar. ¡Saca tu trasero de mi camerino antes de que te parta tu cabeza! Ronda Rousey dice que en WrestleMania ella no le va a quitar el campeonato a Charlotte. Charlotte se lo va a entregar sola cuando se corone como su nueva campeona de SmackDown. Charlotte desde la pantalla le dijo que no se olvide que ella es la campeona y Ronda es solo una retadora más. Pero Ronda le dijo, ¿Sabes que yo soy Ronda Rousey, verdad? A los 10 años me rompí un brazo y me gustó. Y en WrestleMania tú pasarás a ser lo mismo que esta rotura de brazo. Kyla Braxton le preguntó a Brock Lesnar si no era mejor que se fuera ahora que Roman Reigns venía hacia la arena. La bestia le dijo, Ni loco me voy ahora, con todo lo que me estoy divirtiendo. En un combate de primer contendiente, el campeón intercontinental se enfrentó a Ángel de los Lotharios acompañado de su primo Humberto, quien distrajo Ricochet, así Ángel le ganaba con un paquetito. Pero Ricochet se encabronó y desafió a Humberto a un mano a mano, a ver si tan guapo luchando como distrayendo, ¿eh? Pero spoiler alert, Garza no iba a dejar solo al primo. La plancha, oh no, fue peor. Fue directamente a la cabeza. Lo cambió en el vuelo. ¡Oh, mi ángel! ¡Eh, eh! La cuenta para ambos afuera. ¡Mocatel, mocatel! ¡Oh, qué tornado verde! ¿Viste cómo usa la mesa para tirar? ¡Sí! ¡Ay, la cuenta! ¡Humberto, la cuenta! ¡Humberto! ¡Va por siete! ¡Va por siete! ¡Va por ocho! ¿Y yo voy a hablar? ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Ay, hablando de la cuenta! ¡Ah, por favor! ¡Ay, y le contaron afuera! ¡Ajá! ¿Qué sí? ¿Se encajó? ¿Qué pasó? ¡Dilo! ¡Dilo, por favor! ¡El ganador, por... a consecuencia de un conteo fuera del ring, pues es Humberto! En un combate fatal a cuatro esquinas, Sasha Banks enfrentó a Rhea Ripley, Shayna Baszler y a la reina Selena, todas acompañadas por sus socias. ¡Diosito, pero del bueno! ¡Y viene de azul, de azul! ¡Ah! La reina dice... ¡No, mijita! Espérate, no te viste que no hay baile para ti. ¡Mira, mira, Naomi! ¡Ey! ¡No, señorita, señorita! ¡Señorita, ustedes no compliten! ¡Señorita estaba llamando a Carmela a que la ayudara! ¡Señorita, ustedes no compliten! ¡No, Liz! ¡No, Liz! ¡No, Liz! ¡No, Liz! ¡No, Liz! ¡No, Liz! ¡Ay, estuvo lento! ¡Ay, el estado de cuenta, papá, y por rendición! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no le va a gustar a Carmela! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Hablando de rendiciones! ¡Y qué, qué! ¡No! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, qué le está haciendo! ¡Pero que quiere precisamente ayudarla! ¡Y mira, para allá! ¡La están haciendo un pretzel! ¡Oh, mira! ¡A las dos! ¡Estado de cuenta! ¡Duplicado! ¡Señorita! ¡Guau! ¡A la reina y también a la reina de espadas! ¡Doble estado! ¡Tiene dos cuentas! ¡No, no puede ser que sea una tercera cuenta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, le comió lo dulce! ¡Ey, están dulcitos! ¡Y se va a llevar la victoria sobre la campeona! ¡Y por rendición, papá! ¡Sí, ya había aguantado demasiado! ¡Es uno más difícil de estos combates! Roman Reigns llegó a la arena y mientras Heima le decía que no se sentía bien, el jefe de la mesa le dijo, va a estar todo bien, el único que no va a estar bien es Brock. Llegando al ring, dijo que si Brock llegaba a estar en su camerino, le reventaría personalmente la cabeza contra la pared. Brock se había ido del camerino, pero se lo dejó en ruinas y el jefe tribal estaba muy enojado. ¿Dónde demonios está Brock entonces? Y resulta que Brock estaba en el estacionamiento destrozando la camioneta del jefe de la mesa. Acto seguido empezó a caminar y nuestro jefe tribal le preguntaba a su consejero especial, ¿está viniendo al ring? Heiman dijo, yo creo que sí. Entonces sonó la música de la bestia, pero ¡oh sorpresa! ¡Esto no fue el final! ¡No, no, 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 no! ¡Y se va a caer el más crescente! ¡Y alguien haga algo, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Polito, corre! Dos de las fuerzas más importantes que jamás ha tenido esta industria. ¡Vamos a dialogar, Dios mío! ¡Dialogar! Aquí el tiempo del dialogar se acabó hace rato. ¡Brock Lesner! ¡Este modo de destrucción! ¡Wow! ¡Mira eso, mira eso! Castigando a todos hombres de seguridad que están haciendo su trabajo. Y bueno, creo que va a tener que pagar dos o tres multas. ¡Sí! Varias demandas, multas. ¡Oh, llegaron los primos, los campeones en pareja! ¡Corran, corran todos, corran todos! ¡Es lo mejor que pueden hacer! ¡Sin miedo! ¡Simplemente por seguridad! ¡Ey, Brock! ¡Oye, Brock! En WrestleMania, tú vas a reconocerme como el campeón indiscutible de WWE Universal. Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. ¡Va tú! ¡Va like, routes을 해요! ¡Vo Ito! ¡Va aificar! ¡Va a ver! ¡Va a la primera vez ¡vai a la primera vez! ¡Va amentar a la temporada! ¡Va a la segunda vez! ¡Va a la segunda vez! ¡Va a la segunda vez! Gracias por ver el video.